Música Demostración de la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen Así que aquí tenemos una circunferencia donde su centro está con coordenadas H en X y K en Y Aquí tenemos las coordenadas H en K Aquí está el centro y tenemos un punto aleatorio que le vamos a llamar punto P con coordenadas XY Así que me tuve que mover una distancia X y levantarme una distancia Y para obtener este punto Así que recordando la definición de la circunferencia Está constituida de varios puntos que siempre están alejadas del centro a una misma distancia Entonces aquí están interviniendo los conceptos de distancia Y los puntos, en este caso el centro y el punto P Así que vamos a utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos La cual involucra todos estos conceptos Así que la distancia entre dos puntos Recuerden que es X2 menos X1 al cuadrado Más Y2 menos Y1 al cuadrado En este caso vamos a llamar Al punto 1 el centro Este sería el centro, tiene coordenadas H, K Y el siguiente punto P Que tiene XY Así que este va a ser mi punto 1 Y1 y el punto 2 tendría el X2 y el Y2 En este caso la distancia que del centro A un extremo de la circunferencia Esta distancia se llama radio Así que en lugar de llamarle D Le voy a llamar R Que es lo que queremos calcular Y la fórmula dice que el radio al cuadrado es igual a Poner X2, X2 sería X Entonces ponemos X Y lo dice la fórmula menos X1, X1 aquí sería H Entonces ponemos H Y lo dice al cuadrado Más Y2, Y2 aquí es la Y Menos Y1, Y1 sería la K Y se eleva al cuadrado Así que esta ecuación Se va a utilizar cuando tengamos La circunferencia con centro fuera del origen Por lo general Esta raíz no se pone aquí Se le regresa al radio Así que quedaría Radio al cuadrado es igual a X Menos H al cuadrado Más Y menos K al cuadrado Y volteándola Quedaría XH al cuadrado X menos H Y menos K al cuadrado Igual al radio al cuadrado Esta ecuación Finalmente sería La ecuación ordinaria De una circunferencia Voy a ponerle Ordinaria Cuando su centro es HK Y su radio es R